¿Les gustó? ¿Qué pasó con Ana? ¿Con Ana Perillón? Sí. Bueno, la historia de Ana Perillón continúa porque Ana Perillón se ve, se ve que era muy atractiva. ¿Por qué? Porque estando en Buenos Aires consigue atrapar al personaje más espectable. Santiago de Liniers tiene una pinta estupenda pero además era rey y además era héroe era el héroe de la reconquista y Ana Perillón lo atrapa. ¿Y qué hace Ana Perillón en Río de Janeiro? Se va a Río de Janeiro y se transforma en amante del emperador brasileño. Así que era realmente de armas tomadas. Se transforma en amante del emperador brasileño varios años hasta que la emperatriz la hace echar de Buenos Aires de Río de Janeiro. Viene a Buenos Aires hace muchos líos políticos y le dan por prisión una estanzuela que ya había heredado que no podía salir de ahí. La visitaba su familia entre otros la visita y si han visto la película la visitaba su nieta Camila O'Gorman. Camila O'Gorman es otra historia romántica que se las cuento otro día. Camila O'Gorman